os habéis fijado alguna vez en la lengua de los gatos es más áspera que la nuestra verdad y la forma que tienen de colocar la lengua cuando beben no te resulta curiosa no te pierdas este vídeo porque descubrirás seis curiosidades de la lengua de tu gato que quizás no conocías hola familia hoy vamos a hablar de la lengua de los gatos porque además de ser una herramienta clave en el día a día felino tiene otras particularidades que deberías conocer pero antes de ponernos a curiosear hablemos de cómo es la lengua de su morfología que desde luego no pasa desapercibida la lengua de los gatos está cubierta por centenares de filamentos puntiagudos que apuntan hacia la garganta son como unas espinas curvadas que ejercen varias funciones sirven como cepillo para asearse como rastrillo para eliminar el pelo muerto y en estado salvaje estas cuas también sirven para retener a las presas pues ahora sí vamos a ver seis curiosidades sobre esta lengua de lija curiosidad 1 acicalamiento perfecto hemos dicho que los gatos con su lengua se cepillan si acicalan todo su cuerpo con paciencia y esmero y consiguen limpiarlo gracias al contacto de las papilas de las púas con la piel y un dato muy curioso recientemente descubierto es que la orientación de las papilas puede rotar cuando la lengua del gato encuentra enredos en el pelo esto le permite un acicalamiento perfecto curiosidad 2 baja la temperatura la saliva de los gatos no sólo les permite el aseo diario sino que también es capaz de bajar su temperatura corporal después de unos largos lametones la temperatura de tu gato puede llegar a descender hasta 3 grados curiosidad 3 termómetro otra de las funciones de la lengua de los gatos es la de comprobar la temperatura del alimento antes de ingerirlo los gatos prefieren que su comida esté a temperatura ambiente es decir ni muy fría ni muy caliente por tanto aunque su ración huela muy bien siempre la van a probar con la punta de su lengua para asegurarse que está a su gusto y no llevarse un buen susto curiosidad 4 las papilas gustativas los gatos tienen menos papilas gustativas que nosotros tienen alrededor de 470 que si las comparamos con las 9.000 nuestras es muy poco y por ello los felinos apenas saborean la comida cierto es que son animales muy selectivos en su dieta pero ello se debe a la importancia que le dan a la textura y al olor de los alimentos es por esta razón por la que en el mercado podemos encontrar una gran variedad de presentaciones en la alimentación húmeda felina como por ejemplo la comida en salsa los patés los fondants las sopas y un largo etcétera curiosidad 5 la forma de beber los gatos beben de una forma muy curiosa doblan la punta de la lengua hasta que forman una especie de cuenco o cuchara con ella suelen realizar este movimiento hasta cuatro veces por segundo por tanto son capaces de ingerir mucha agua en poco tiempo y de una forma muy delicada y algo realmente curioso es que nunca dejarán que sus bigotes entren en contacto con el agua curiosidad 6 la muestra de afecto sin duda esta función es la que más nos gusta los gatos aprenden de sus mamás que los lanidos también indican protección y amor y así lo hacen cuando quieren demostrarnos que nos quieren cuando tu gato telame te está diciendo que se preocupa por ti recuérdalo siempre sabías estas curiosidades acerca de la lengua de los gatos te ha sorprendido alguna conoces alguna utilidad más escríbenos en los comentarios y no te olvides de darnos tu like y compartir nuestro vídeo para ayudarnos a crecer y que llegan a más personas chao familia y